Acre, en el norte de Israel, siempre ha sido una encrucijada y un lugar de llegada para los pueblos. Aquí, entre otros, desembarcó San Francisco en 1219. Desde entonces, la presencia franciscana ha estado ligada a esta ciudad. Los franciscanos estaban presentes en Acre con un gran convento que era el centro de la provincia de Tierra Santa, con la caída de la ciudad, algunos frailes fueron asesinados, otros huyeron a Chipre, y la isla de Chipre se convirtió en sede de la provincia, pero siempre hubo en los franciscanos el deseo de volver. La Ciudadela es el lugar simbólico de Acre, un impresionante testimonio de la historia de las cruzadas. Un laberinto de corredores serpentea a través de la ciudad subterránea. Calles, tiendas, la capilla, las salas de los caballeros. Estos muros, los días 6 y 7 de septiembre, acogieron el primer simposio de misiones arqueológicas italianas en Israel, promovido por la Embajada de Italia en Israel, en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana y la Autoridad de Antigüedades de Israel. Académicos de diferentes disciplinas se reunieron en Tel Aviv y Acre para compartir los resultados obtenidos y abrir nuevas perspectivas y futuras colaboraciones. Nos pareció que este era el momento de juntar todo lo que se ha hecho y pensar qué más se puede hacer para el futuro. No solo proyectos comunes, sino también estrategias comunes. La posibilidad de intercambios de investigadores y académicos. Después de todo esto, es tierra santa. Para nosotros también así que hay mucho que decir y mucho que hacer juntos. Arqueólogos, historiadores, arquitectos e ingenieros se turnaron en la mesa de ponentes mostrando la variedad de aplicaciones a la investigación arqueológica. En el trabajo científico no se acaba nunca. Escuchamos a compañeros arqueólogos, jóvenes arqueólogos haciendo cosas increíbles. Arqueología subacuática, química o incluso medicina nuclear aplicada a la historia de la arqueología. Estas cosas son ahora los nuevos horizontes. La custodia de tierra santa a la que se encomienda cuidar de los santos lugares cristianos ha sido siempre un punto de referencia para la arqueología. Siempre debemos tratar de ser de lo que es el conocimiento, que está en constante evolución. Por eso es importante estar preparado. Es importante seguir las escuchas más desarrolladas y también buscar la colaboración de especialistas. Hoy es el momento de los equipos. Cada uno trae su propia especialización y juntos llegamos a un resultado. Especialización y insieme portan a un resultado.